Antes de empezar este video, le quiero contestar a toda la gente que me estuvo escribiendo en dónde quedaron los banquitos negros que salieron en el último video de Pepera y se los quiero mostrar, o sea, aquí están, miren Decidimos quedarnos con ellos, la verdad, no les miramos el por qué no darles una oportunidad aquí en la casa Los bancos vienen completitos, chequense nada más, voy a sacar también este que es el primero que tenemos Ahí están, miren Suben Ahí está Sí, porque había tenido también un cierto comentario que nos dejaron ahí, que cuánto queríamos con los bancos que qué íbamos a hacer con los banquitos y como les digo, ahí en el suave, esta última vez que estuvimos vendiendo bueno, aquí otra gente nos preguntó por ellos la realidad de todo es de que los dejamos aquí en el cantón aquí es donde les vamos a dar una segunda oportunidad ya después que salga una ananilla, ya después que agarren con la nube, raza nos hacemos de unos y estos los sacamos por lo pronto aquí están los banquitos Estas piezas que miren aquí son lo que todavía tenemos para llevarnos este fin de semana para el Suadmit uno de estos microondas nos sobró de la última vez que fuimos a vender y nos lo vamos a volver a llevar este weekend, raza son cuatro microondas los que tenemos disponibles los cuatro están caladitos ahí les encargo también tenemos todavía estas piecitas que son las chacharitas que nos salen en la pale de la Walmart unos calentones cadenas para las llantas para la racita que quiere ir para la nieve tenemos también unas llaves para el agua un carrito que ya lo calamos de control remoto todo lo que está aquí ya viene calado ya está listo para llevarnos el fin de semana esta cajita que viene llena de chacharitas viene una que otra cosa como esta miren, vienen luces esto por ejemplo ya está seleccionado porque yo ya lo chequé pieza por pieza ya lo que no sirvió ya lo tiré a la basura vienen para el masaje unas cortinas vienen audífonos vienen varias piecitas, raza que la mera verdad valen la pena esto me gusta cuando lo pongo en la lona y lo pongo en la parte de abajo porque como no queriendo de 5, de 4, de 10 bolitas se va juntando el bonche, raza esto es algo de lo que todavía tenemos como les digo todavía hay calentones este patín que me salió aquí que viene con todo y su cargador perrón este patín, la mera verdad tuvimos la suerte también de que ya cuando lo pusimos a cargar vamos a ver ahí está, miren ahí prendió listo para darle para adelante ¿sabes qué tan rápido da? dice que da 15 15 miles per hour 15 si, si corre bien la verdad ya lo calé y está bien una lona raza que tenemos aquí al parecer es una lona gigantesca miren porque viene bien dobladita viene en su bolsa todavía esta también nos la vamos a llevar para el swan lo más importante de todo el bonche y lo que la mera verdad ya tiene rato que hay gente que me está pidiendo y por fin salió uno es este generador rosa lo voy a mover para acá para donde hay un poquito de luz porque decidí a guardarlo para checarlo bien no me lo quise llevar esta vez que fuimos a vender al swan porque no lo quise vender sin prenderlo le hice nada más así a este que quedó de la cuerda mire que no está atorada y dije prefiero mejor echarle su gasolina echarle su aceite pegarle una buena checadita para venderlo lo mejor que se puede dar raza mire nada más y aquí trae para que lo jales como les repito le chequeé este mire que viene bien y si jala verdad si si está bien hay que echarle nada más gasolina porque es lo que no trae y checarle que trae a su aceite para esto honestamente aceite no tengo y tampoco gasolina viene con una que otra de sus piecitas rosa miren como estos cables viene con este que al parecer es para conectarlo unos a una fuerza más potente una más potente ajá y sus instrucciones la perrona ya que le ojalá y prenda y aquí la neta aquí la tarea va a ser ir ahorita a la jondipo raza comprarle aceite comprar un galoncito para la gasolina echarle su gasolina y si prende y si prende ya chingamos negativo no tienen el aceitito que necesitamos para ese generador y aparte esa marca que nos salió de ese generador no lo venden aquí en la jondipo lo venden nada más en la walma raza lo que le estoy diciendo a la yaki que no lo abrí para checar si tiene aceite el generador yo me estoy basando en que por lo regular por los que me han salido anteriormente en otros videos le he tenido que echar aceite y su gasolina vamos a ir a la walma a ver si encontramos el aceitito en dado caso de que no lo encontremos vamos a agarrar nada más un galón para la gasolina y vamos a abrirlo a ver si tiene aceite es que si venía el galoncito raza dentro de la caja pero ya venía vacío pues tengo la esperanza de que se lo hagan vaciado vamos a la walmart estamos checando estos palas pizzas a nosotros nos salieron alrededor de unos 10 vean 5 dólares los hemos estado dando en el swanmeat valen 22.58 y esos también ah pero si esos los estamos dando también igual 5 10 con 18 ok hay que dorras misión cumplida ya agarramos el botecito se nos pegó una coca y un sneaker para cada uno ahora lo que falta nada más es ir a levantar la gasolina y ahora sí checar esa piececilla que es la que nos va a sacar que es la que nos va a sacar de pobres esta semana ¿a poco no hay aquelina? pues sí pero pues por eso lo tienes que dar ¿a cuánto pues? a ver es que la gente debe saber los pleitos detrás de cámaras pero no nada más es conmigo todo mundo te dice que tienes que dar las cosas a precio ok porque mira lo vendes ok yo sé cuesta 700 yo sé y no es aparte una marca conocida se puede decir como un Honda porque la semana pasada estaba vendiendo un Honda a 500 dijiste 500 a un lado de nosotros sí es cierto no lo puedes vender obviamente muy caro pero si lo das a 200 te van a 250 te van a dejar a 200 y luego se lo llevan patijos y ¿cuánto lo venden? pues que ya sé que no es nuestro problema ¿verdad? pero es que la gente abusa bueno que si lo compra alguien que de verdad lo ocupa pues que bueno sí dáselo a los 200 pero tú sabes que te lo va a comprar un revendedor esas son las broncas que me aviento detrás de cámara raza cada vez que termino un videíto de su admin como dice ella no nomás con ella con 2, 3 gente que me escriben en los comentarios pero bueno ella me preguntó que cuánto era lo que yo se me hacía justo dar el generador yo le digo que 250 ella dice que se le hace que no ok que la gente ponga ahí cuánto lo debes de dar cuánto es lo justo cuánto es lo justo sí si sirve si sirve si sirve ajá porque si no pues también pues no lo puede hacer muy caro arre pues el 5 lo paramos va ya 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 eh fueron 5 ahí quedó mira bueno pues ya una vez con la gasolina en la mano raza ahora sí vamos a proceder a abrir el panel este que tiene el generador que es donde se checa si viene su aceite donde viene el motorcito y donde también nos vamos a sacar varias luz de raza pero primero déjenme ver cómo lo abro porque no lo quiero quebrar ahí está excelente chéquense al parecer sí se lo echaron raza eh no y se mira todo limpiecito como que lo usaron nomás una vez y lo regresaron viene bien el motor se mira completo bueno yo pienso que ya con esa con esa sí es suficiente fácil de abrir y fácil de cerrar ya que lindo esa también es otra ventaja por cuando le tienes que cambiar los aceites no tiene maña ya una vez que cerramos la tapadera de ahí ahora sí ponemos el tapón de la gasolina en run pues primero start no pues hay que leer las instrucciones bueno tú sabes yo no sé yo no sé honestamente porque se supone que es start primero y ya después le cambias al run no vamos a tratarle y vamos a aprender como el tercer o cuarto salón así sin batallarme mucho lo bueno que no tira mucho humo no y tampoco no hace mucho ruido para normal y eso que apenas está calentando sí ya aprendió hay que hacerle la segunda prueba conectarle algo ándale para ver si sí funciona la batería ea estamos batallando un poquito en el aspecto de que estaba un poquito frío el generador raza ya ahorita ya calentó está serenito como ustedes pueden ver lo único que necesitamos al fin de cuentas fue echarle nada más la gasolina así que es una muy buena piensita que se va a ir este fin de semana para el Solmit gracias a toda la raza que sigue los niveles del Solvino a toda la racita que siempre nos está apoyando de corazón bien agradecido lo voy a apagar y lo voy a poner aquí passer así la la no 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 no